El Quinteto Aragonés B Vocal regresa así en una nueva gira que les llevará por China, Taiwán y Japón. Los aragoneses emprenderán el viaje este viernes y durante 20 días van a ofrecer 10 conciertos mostrando toda la variedad de su repertorio a capela. Las voces de B Vocal interpretarán desde aires flamencos con cante y baile por bulerías hasta, haciendo honor a su procedencia, una vibrante versión vocal de una jota aragonesa. Estos ritmos tan españoles convivirán en cada espectáculo con un tema originario de cada uno de los destinos de la gira.